Y los muertos aquí lo pasaron Novelero celebra el día de todos los santos demostrando que el cielo puede esperar 20 años siendo el sepulturero de Tejeda El día de los muertos donde hay mucho color Comida, Catrina, altares La muerte es muy diferente Es un momento doloroso pero a la vez es un momento de alegría porque ya pasó a mejor vida Siguiendo la tradición familiar Mi padre me crió aquí, a mi primo, a mi hermana y a mí Para morirse no hace falta sino estar vivo Conoce Canarias con Noveleros La Tele en Familia